Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Buen Vecino Café en Bayamón, ArcCoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, De Tu Lado Siempre, Cooperativa Ceno Gandía, Solidez y Futuro, Cuaradías Coop, Somos Parte de Ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. A pesar del apagón del 2022, abril del 2022, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, traer información y análisis y, sobre todo, establecer de plano. Bueno, hay país, lo que no hay es gobierno. A esta hora, a las 11 y 2 de la mañana, definitivamente hablamos y se enciende Bonita Radio para traerles esa información que ustedes tienen derecho a saber. El pueblo de Puerto Rico, en este momento, está pagado. Sobre un millón de abonados. Yo siempre digo que es más que un millón de personas porque son cuentas. Están, mire, sin servicio de energía eléctrica. Estamos rogando que no haya lluvia, que por lo menos siga el sol tan imponente como está desde esta mañana. Porque, en efecto, a las 8 y 45 de la mañana de ayer, de la noche de ayer, se apagó el país. A pesar de que el gobernador de Puerto Rico está en España diciendo que el sistema eléctrico del país es estable. Se lo dijo hace unas semanas al Congreso de Estados Unidos y ahora está en medio de una campaña de traer inversionistas españoles a Puerto Rico y precisamente surge el apagón. Decía un colega periodista, tráiganlo, tráiganlo inmediatamente que se le acabó las vacaciones en España. Vamos a hablar sobre el apagón. Pero se supone que tenemos una conversación pendiente con la alcaldesa de Salinas, Karilin Bonilla, sobre lo que está ocurriendo en las mareas Bahía Estuarina de Jobos, que nos parece que es súper importante aquilatar con la alcaldesa. Cuáles son sus posiciones, qué ha hecho allí, si ha hecho algo, qué ha pasado desde el punto de vista de procedimientos y cuáles son sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que se supone que hace mucho tiempo hubiera intervenido en las mareas y no pasó nada. Vamos a esperar que en efecto nos conteste porque ayer nos dijo que sí que iba a estar con nosotros. Recuerden que estamos en bonitarradio.es, que allí ustedes pueden donar a través de Paypal, tagestatecrédito y siempre, siempre pueden programar sus donativos ahí, como en ATH Móvil de la Fundación Periodismo Siglo XXI. Miren, yo quiero empezar por el asunto del apagón. Vamos a empezar por el apagón. Nosotros no sabemos si vamos a estar toda la hora porque nosotros también estamos con plantas. Y entonces, pues ustedes saben que eso se complica. Cuando tengamos todo el dinero del mundo tendremos mucha más capacidad, pero en este momento pues tenemos que vigilar. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar sin el servicio de energía eléctrica. Antes de empezar yo quiero darle la bienvenida a muchos por ahí. Maduro Clay Bonny que está por ahí, bien pegado últimamente a Bonitas Radio. Gracias Maduro. Y le taggea, como dicen en el argot facebookiano, a diferentes personas. Gracias Norma Rodríguez, te quitaron el castigo. Saludos Norma, qué bueno que estás por ahí. Este viernes frente a Luma. Fuera Luma, dice Norma, que parece que va a haber actividad. ¿Vandalizan a Luma? Ay, no me diga Maduro, no me diga. Cuéntame eso. Ese vicepresidente que habló es también empleado de Cuantas. Oh, Kevin Acevedo. Salió de la fortaleza, los míos, salió de la fortaleza en el 2009. Del Banco de Desarrollo trabajó, no entiendo, Rita Guzmán Martí, todo lo que me estás diciendo no lo entiendo bien, pero me imagino que estás hablando de Kevin Acevedo. Dice Carmen Negrón, estaba viendo la conferencia de prensa y si haces comentarios negativos, te colocan un mensaje para evitar que sigas comentando. ¡Wow! No me digas eso. Pero tendrán que cerrar el canal, porque cada vez que yo veo esos en vivo, la gente le dice, pero mire, lo que es y lo que no es. Así que no sé qué van a hacer. Pero lo que yo sí sé es que la fortaleza edita las conferencias de prensa cuando hay una pregunta que no les gusta a ellos, ¿cómo la contestaron? O es una pregunta, obviamente, incisiva, una pregunta del periodismo que hace su trabajo, lo editan. Por ahí está Julio Emanuele, saludo. Ave María Julio, ese apellido tuyo está en boga. Saludo, dice Rosa Peralta desde Miami. La diáspora puertorriqueña que no nos falla. Víctor Torres. Jorge Díaz dice, saludo desde Nueva York, sintiendo mucho lo que está pasando en nuestra patria querida. Jorge, así es. Pero aquí estamos como ustedes siempre están, al pie del cañón. Edgar García también, eso es censura, así es. Buenos días, bonito desde Winter Garden, siempre Lucy Díaz, alias Tata, por ahí. Nieve Prash. Buenos días, Envieques llegó y a las 11 fue, se fue la luz, no me digas eso. O sea, que llegó y se fue. José Lito Sancudo Morales, también está por ahí. Iliana Díaz, Guillermo Ramos, Polo Quiles. Saludos, Polo José Rodríguez. Qué casualidad que vandalizan a Luma. Sí, a mí esas cosas siempre me crean suspicacia. Bueno, Reyes Rodríguez está en Orlando, pero Reyes, entonces por allá te fuiste y no me dijiste nada. Melba Serra también está por ahí. Gobierno de Pierluisi. Sí, es igual a comunista y no me digas eso, Melba. Tú sabes que esa gente nos acusan, a todos los que tenemos pensamiento crítico de comunista, no me da la impresión de que para allá hay mucho de eso, pero bueno. Y está Abuelia García desde Dakota del Sur. ¡Wow! Saludos, saludos y bienvenida a Bonitas Radio. Miren, ayer a las 8 y 45 de la noche, me da con decirle a la mañana porque es que llevamos 14, 15 horas ya sin luz y una pensaría que es tan atrás. Se fue la luz en todo Puerto Rico. Y lo primero que yo pensé, yo no estaba en mi casa, estaba precisamente muy cerca y le pregunté al dueño de la casa, ven acá, esto te pasa mucho. Sí, pasa bastante. Pero ahí fue que nos enteramos que definitivamente era un apagón total. ¿Por qué? Porque se prendió un breaker, como decía el trabajador de la Autoridad de Energía Eléctrica, se prendió un breaker en una de las unidades de Costa Sur y el incendio provocó el colapso del sistema. Yo creo que a todos y a todas nos da un poco de PTSD, como dirían los psicólogos, alias el síndrome de estrés postraumático. Porque esto fue lo que vivimos en María. Y eso está presente. A mí se me activan las alarmas inmediatamente. Sobre todo si no estaba ahí en mi casa y tengo que utilizar mi carro. Dice Carlos Morales que le gusta mi gorra. Gracias, Carlos. Es una gorra que me encanta a mí también. Así es que yo creo que ayer todo el mundo empezó a buscar información y lo más interesante, lo más interesante que ocurrió en esas primeras horas era que había muchas imágenes que nos imaginamos que son las imágenes que los mismos trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica o Luma definitivamente pudieron tomar en el momento en que esto ocurre. Pero la intervención de Luma, gente, fue como dos, tres horas más tarde. La intervención del gobierno de Puerto Rico o de la Autoridad de Energía Eléctrica, igual, el que siempre dice algo casi puntual, casi al momento en que ocurren los eventos, es el presidente de la Unión de la Autoridad de Energía Eléctrica, Figueroa Jaramillo. Así es que nos llama la atención que inmediatamente que ocurre el evento, Luma con problemas de comunicación. Todo Puerto Rico sin luz, así es. Es peor que los suministros están escasos. Cuando eso ocurre, realmente ahí es que vemos la imposibilidad de Luma de entrar en un mercado como el de Puerto Rico con el sistema que tiene Puerto Rico después de dos huracanes, uno de ellos categoría 5, que terminó de hacer colapsar el sistema. No es ponerlo frágil, es que colapsó el sistema, porque ya venía, por lo menos, hasta el 2017, tenía 10 años de un proyecto estratégico y operacional de las administraciones de la Autoridad de Energía Eléctrica, desde la administración Luis Fortuño, de dejar de atender y mantener el sistema para que eso ocurriera y poder privatizar. Yo creo que cuando esto ocurre y vemos las respuestas de Luma, a mí me encantaría saber dónde están todos los legisladores que votaron a favor de la privatización del sistema. Y es interesante que cada vez que usted le pregunta a alguien de ese mundo de lo político cuál fue la alternativa, todos tienen la misma respuesta. Ah, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos no iba a dar el dinero para la reconstrucción del sistema si no se privatizaba. Qué fácil es así, ¿verdad? Qué fácil es decir, vamos a hacerlo, cuando todos los que votaron a favor se convencieron de que había que privatizar. Ahí están, yo creo que la historia está llena de esos portavoces de la privatización de Luma, de un partido y de otro, no olvidemos, hubo gente del Partido Popular Democrático que no votó a favor de la privatización, pero obviamente en aquel momento hasta el presidente del Senado, Eduardo Batia, estaba en favor y votó a favor de la privatización. Así es que cuando ocurren estos eventos tenemos que irnos allá, tenemos que ver quiénes votaron, quiénes no votaron, quiénes se ausentaron, como Migdalia Padilla, que es la maga, la maga de no estar en los lugares donde le puede representar un conflicto. Y no olvidemos que Migdalia Padilla, sus hijos, todos trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo creo que estos son los contextos importantes para atraer cuando estos eventos nos dejan el mal sabor de que hay un mal contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica, del gobierno de Puerto Rico con Luma para privatizar la transmisión y distribución de la energía y que vienen por ahí con toda la intención de privatizar la generación. Fajardo Sinlu, José Ruiz, el país está Sinlu. Hay algunos sectores de San Juan, algunos, bien pocos. Creo que el Shopping Center, el centro comercial más grande del Atorrey ya tiene servicio de energía eléctrica. Me pregunto si esto es coincidencia o pura casualidad. El gobierno es bueno para distraer al pueblo mientras oculta su fechoría. Bueno, yo, honestamente, no puedo decir, ¿verdad?, que hay otra, que ese incidente es provocado, o sea, honestamente, Polo, yo entiendo tu suspicacia. No sé si fue Polo o fue Moisés. Yo entiendo la suspicacia. El país está en una suspicacia total cada vez que recibe información de estos eventos. porque sabemos que el fogón más prendido que tiene el gobierno de Pedro Pierluisi mientras él está en España es todo lo que está ocurriendo con los procesos de permiso, con los reglamentos conjuntos que quieren intervenir y quieren viabilizar por la vía administrativa, etcétera, etcétera. y obviamente las mareas es otro, otro de los fogones prendidos más importantes que tiene el gobierno de Puerto Rico que no hay manera de que se safe. El aeropuerto no tiene sistema, bueno, anoche no tenía sistema de energía, no sé si ha vuelto. Ani Román dice, mi Italia la Judini, sí, mi Italia la Judini y se quedó bien. Moisés Montalvo dice, sin sonido, no Moisés, estamos aquí, no creo que tengamos ningún problema, déjanos saber, los conocemos, dice Dorcas Torres, exacto. Y entonces, yo creo que es importante establecer que esa incapacidad del UMA de comunicarse directamente, hábilmente, ágilmente con el país es uno de los grandes problemas cuando surgen estos apagones. Pero yo quisiera también lanzar la pregunta. Yo tengo 57 años y he salido de Puerto Rico en algunas instancias de vacaciones a trabajar, pero nunca he vivido fuera del país. Es decir, que yo llevo 57 años viendo desde que era la autoridad la fuente fluviale y más tarde la autoridad de energía eléctrica. Yo no recuerdo ni siquiera en los peores momentos de huracán Hugo y George, ni siquiera en los peores momentos de las tormentas que también saben que en Puerto Rico allá finales de los 80 principios de los 90 también hubo muchas tormentas que sobre todo dejaron mucha agua. Yo no recuerdo un nivel de inestabilidad en el sistema. Yo no recuerdo estar más de 7 horas sin servicio de energía. Ah, hay quien dirá es que el sistema no estaba tan malo. La pregunta siempre debe ser ¿qué hacía la administración de la autoridad de energía eléctrica con el sistema? Lo mantenía. ¿Qué hizo Luis Fortuño? ¿Dejó de dar las escuelas de los celadores? ¿Dejó de mantener la infraestructura de la autoridad? y voy a tener que interrumpir el análisis del asunto de la energía porque ya tenemos a la alcaldesa de Salinas y quiero conversar con ella sobre el asunto de las mareas pero prometido que volvemos al caso de el del apagón 2022 de hecho le podemos preguntar también a la alcaldesa cómo le va en Salinas. Alcaldesa buenos días y bienvenida a Bonita Radio. Saludos buenos días para usted. Buenos días para todos los radioescuchas. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que debemos empezar por el apagón y después conversamos sobre lo que queremos conversar con usted que es todo lo relacionado a las mareas. ¿Cómo le va con el apagón? Pues al igual que todo Puerto Rico Salinas está completamente apagado. Acabo de dialogar con personal de Luma ellos nos indican que reconectar el servicio en esta área va a ser un poco más complicado y que muy posiblemente se esté restableciendo el servicio hoy en la noche o mañana. Así es que pues esa es la situación actual. Esto pues ha provocado que ciertas comunidades no tengan servicio de agua que de igual manera lo reportamos a la Autoridad de Acoductos de Acoductos de Acoductos de Acarillados a través de todo Salinas y hay algunos que tienen generadores hay otros que no y entonces parece que confrontaron problemas algunos pero ya ellos tienen personal en la calle para que aunque no tengamos el servicio de luz por el momento pero que la ciudadanía pueda tener agua que es tan importante. ¿Cuál es la experiencia de Salinas independientemente de este apagón en los pasados dos años desde que Luma es el privatizador del sistema de transmisión y distribución de energía? ¿Cuál es la experiencia de su municipio con el servicio de energía? Mira tengo que decirte que inicialmente no había buena comunicación era un poco difícil poder hacer coordinaciones eso ha mejorado bastante pero sin embargo en términos de ejecución o que tú veas que hay un plan para atender las quejas constantes que son por ejemplo el reemplazo de postes luminaria que no funciona el desganche preventivo o situaciones que ocurren en las comunidades de fluctuaciones en los puertas eso lo seguimos teniendo así que si ha mejorado la comunicación que era una de las críticas que nosotros teníamos pero básicamente en términos de ejecución no ha cambiado mucho yo diría que antes cuando teníamos el personal de energía eléctrica que uno pues los conocía y llamaba ocurrió tal situación pues ellos acudían rápido y quizás no resolvían cuando hay comunidades que les preocupa mucho cuando los focos apagados por el tema de la seguridad así que pues no te diría no hemos visto tanto cambio entre energía eléctrica y entonces obviamente ya eso es una un convenio una verdad algo contractual que existe y nosotros pues lo que esperábamos era que si ya eso se dio pues hubiese sido para mejorar que es lo que se espera así que nada seguimos en la misma situación yo le pregunto usted estaba a favor de la privatización de la autoridad de energía eléctrica no yo entiendo que bueno porque entiendo que el personal de la autoridad de energía eléctrica tiene capacidad tiene capacidad adicional a que tiene capacidad entiendo que si se hacía una reestructuración administrativa para el manejo de todos los fondos que están llegando yo creo que que se podía hacer y que se confiaba en esa estructura porque aquí el problema de la autoridad de energía eléctrica ha sido decisiones administrativas que han tomado que han ido endeudando la agencia por un lado y por otro lado la falta de mantenimiento pero con la inyección de fondos federales que eso es lo que estaban haciendo con Luma dándole esa gran cantidad de fondos yo creo que eso con un buen plan una reestructuración la autoridad de energía eléctrica lo podía hacer sin problemas bueno vamos al tema que me parece que es bien importante no es que el servicio de energía no lo sea y yo quiero empezar hablando con usted la alcaldesa que me diga cuál es el ingreso per cápita de su municipio el ingreso per cápita de su municipio 7 mil aproximadamente 7 mil dólares 7 mil dólares al año si no me equivoco tengo que verificar los últimos números pero pero creo que sí cuál es la población de ese actualmente 29 mil bajó después del huracán sí con el último censo bajó bastante bajó después del huracán María ese censo no teníamos que previo al huracán María verdad este y de acuerdo al último censo la población del del municipio rondaba en los 30 31 pero eso bajó considerablemente después del huracán y lo ves cuando visitas las comunidades hay casas que no están habitadas este o sea eso se nota que ha habido una baja en la población y usted cree que la baja es obviamente a partir de la salida de mucha gente del municipio después del huracán María yo le diría que ahí fue cuando más se ha notado lo que lo que lo que yo percibo muchas personas aquí en Salinas nosotros estuvimos cerca de 7 meses 8 meses sin el servicio de energía eléctrica después del huracán muchas personas no pudieron tener acceso a pesar de que hubo fondos de FEMA y los fondos de F3 para reconstruir sus hogares por el tema de la titularidad y yo le diría que que la que quizás la salida de las personas se dio más en esa época interesante que usted me hable de la titularidad cuando precisamente de lo que se trata en parte el asunto de las mareas tiene que ver no con la titularidad propiamente pero con la capacidad que tenían o la posibilidad que tenían las personas que compraron participación en las fincas de la reserva de desarrollar esa área vamos a entrar un poco en el tema que lleva por lo menos tres semanas en la palestra después que haya habido denuncias de algunos políticos denuncias de algunos ciudadanos y obviamente del trabajo que hemos hecho desde el periodismo para descubrir lo que está pasando en las mareas ¿cuándo fue que usted se enteró de que en las mareas había un desarrollo desmedido en áreas protegidas? Bueno el camino indio es un camino que va a ir a la década de la década de los 80 y en ese camino indio hay edificación construida desde hace muchísimo tiempo ¿verdad? Así que y esa área en específico que se confunde lo que se ha de la reserva ¿verdad? Esa área en específico que se desarrolló inicialmente con personas que sin poner en situación o no son el mismo o no tienen alguna idea o alguna documentación que nos hace el punto de la palabra ¿verdad? Alcaldesa tenemos un problema con su audio ¿te escucha? super mal Sí, parece que no sé si es que no tiene ¿me escucha mejor ahora? Ahora la escucho perfectamente ¿Usted me estaba diciendo Ok le estaba comentando ¿verdad? la reserva Bahía de Jogos que ubica en la comunidad María y se extiende hasta Aguirre para llegar a ella se accesa por el camino de los indios el camino de los indios es un camino que data de hace muchísimas décadas atrás y parte del camino de los indios está dentro de las reservas y otro está fuera de las reservas la mayoría del desarrollo se dio en el camino de los indios fuera de las reservas ¿verdad? y ahí hay casas que están edificadas desde la década de los 80 de la década de los 90 y ahí sucesivamente principalmente en el área de la reserva eso se vino exacerbando después del año 2015 16 17 18 esos años fue cuando se exacerbó la situación dentro de la reserva no es que no hayan habido situaciones en la zona marítimo terrestre o que no nos haya llegado información con relación a impacto ambiental en esa área ¿verdad? pero yo le diría que el área de la reserva se exacerbó más en esa época y como he expresado anteriormente a través a través de los registros oficiales tanto de manejo de emergencia policía municipal nosotros nunca recibimos queridas oficiales sin embargo siempre con personas que comunicaban y nos podían expresar que estaba ocurriendo x o y situación y nosotros siempre cumplimos con nuestra responsabilidad de comunicar todas esas acciones al cuerpo de vigilantes y nos consta de muchas intervenciones que el cuerpo de vigilantes hizo en esa área del camino del indio dentro y fuera de la reserva mire yo nosotros hemos investigado bastante hemos ido a los registros oficiales tanto del crim como de registro de la propiedad y sabemos que básicamente a partir del 2016 hay transacciones hasta del año pasado en el crim entonces en ese sentido eso está documentado ahora yo le pregunto usted es la alcaldesa de Salinas desde el 2013 más allá de ir al departamento de recursos naturales usted no hizo nada más para tratar de descubrir que estaba ocurriendo y provocar que hubiera una investigación incluso de las instituciones federales porque esa propiedad en parte de la reserva también le pertenece a la NOA el cuerpo de ingenieros tenía un interdicto del de 1982 que pasó que pasó que no hubo esa gestión para detener lo que aparentemente estaba haciendo como usted dice exacerbado en construcciones en áreas protegidas bueno nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de notificar a la persona o a la agencia que no tan solo tiene jurisdicción en el monitoreo sino en el tomar acción legal contra todo lo que ocurre no solo en la reserva sino en la zona marítimo terrestre y nosotros en diferentes instancias discutimos este asunto con el departamento de recursos naturales precisamente usted informa que en el año 2016 hubo unas notificaciones por parte de las agencias federales las agencias federales tenían conocimiento porque ese informe se publicó en el 2018 la visita de ellos en el año 2017 y a raíz de que no veíamos acción no tan solo notificábamos al departamento de recursos naturales y dábamos seguimiento a través de los secretarios sino que por eso mismo hicimos una comisión de la legislatura estatal y solicitamos esa intervención municipal y estatal ambas hicimos ambas la primera la realizamos en el 2019 la visita de la NOA del gobierno federal que también tenían conocimiento en donde vinieron a inspeccionar en compañía de todos los que trabajaban en el área de la reserva esta visita se da en el 2017 en el 2018 se publica el informe y nosotros continuamos recibiendo quizás información o querellas por parte de Ciudadanos y por eso decidimos hacer una una vista a través de la legislatura municipal citando a los diferentes partes ese día aunque se fue a atender un caso en particular por eso es que se observó que se estaban haciendo otras cosas y por eso referimos el informe nuevamente al departamento de recursos naturales además de esto un año más tarde por eso es que acudimos a la legislatura estatal de Puerto Rico como pasó ayer que se hizo una comisión dando seguimiento a este asunto o sea que no tan solo nos quedamos dando seguimiento a través de la legislatura del departamento de recursos naturales sino que la legislatura estatal también nos apoyó en ese esfuerzo ¿Usted estaría de acuerdo con decir que esta comisión no es producto de una investigación de la mayoría simple del Partido Popular en la Cámara porque esto fue una denuncia que hizo Mariana Nogales Molinelli ¿Usted estaría de acuerdo con que eso es así? Bueno esta comisión que está atendiendo el asunto en este momento no creo que sea de un partido político sino es un asunto de la Asamblea Legislativa que es bueno que se han integrado en este esfuerzo esa es la pregunta claro no no la pregunta no realmente es un poco ir a los hechos ¿verdad? porque así ocurrió hace tres semanas y a partir de ahí incluso las investigaciones periodísticas han descubierto lo que realmente pasa en las mareas pero a mí me llama la atención que usted me diga que ha ido donde tiene que ir que es al Departamento de Recursos Naturales nunca le le dio con ir más allá e ir al tribunal y pedir un interdicto un cese y desista como lo hizo su homólogo en Rincón con el caso de Sol y Playa no lo hicimos porque obviamente confiando en el trabajo que le corresponde al Departamento de Recursos Naturales pensaban ¿verdad? primero la entonces secretaria Tania Vázquez que ella nos informó tenía este proceso adelantado pensaban obviamente que el Departamento de Recursos Naturales iba a realizar y cumplir con su deber ministerial o sea que usted descansó en que el ejecutivo iba a hacer algo es lo que me quiere decir definitivamente y no nada más recursos naturales porque el Departamento de Recursos Naturales hizo unas gestiones con unas agencias de gobierno y precisamente lo que nos había expresado la secretaria Tania Vázquez precisamente salió publicado todas las gestiones esto no es únicamente el Departamento de Recursos Naturales quien tenía conocimiento el Departamento de Justicia tenía conocimiento la Oficina de Gerencia de Permisos tenía conocimiento la Autoridad de Recursos Alcantarillado tenía peticiones desde el año 2020 para que se hicieran las desconexiones al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica así que no es únicamente el Departamento de Recursos Naturales aquí todas las agencias tenían información no actuaron ¿Y usted estaría de acuerdo decir que ustedes también como municipio tenían una responsabilidad y no empujaron para que esto fuera viable? nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de informar aquí nosotros en primer lugar no desconectamos servicio eléctrico no desconectamos servicio de agua nosotros no tenemos la jurisdicción para desalojar a estas personas no tenemos la jurisdicción para multar a estas personas todavía lo estamos viendo todavía lo estamos viendo que a pesar la posibilidad que tenía el municipio era ir al tribunal y no lo hizo es que no no tenemos la jurisdicción y lo vemos ahora mismo pero perdóneme alcaldesa yo sé que usted no tiene el poder de ir a sacar a nadie de la casa porque usted no tiene esa capacidad pero sí tiene la capacidad de solicitárselo a las agencias pertinentes en este caso no una agencia en este caso usted hizo con las agencias las agencias no hicieron la posibilidad la tenía de ir al tribunal porque eso fue lo que hizo el cuerpo de ingenieros en el 1976 cuando se dio cuenta que Guillermo Godró Marrero estaba vendiendo participaciones como un proindiviso en esa finca y que la gente estaba desarrollando así que la capacidad la tenía y la NOA y el cuerpo de ingenieros tienen conocimiento del informe que se publicó en el año 2018 y ellos también son una agencia reguladora y de conservación de los recursos no, no estamos clarísimos aquí estamos conversando precisamente de la responsabilidad que tenía cada quien y hasta dónde llegaron vamos a ver si los federales nos contestan porque hasta ahora no nos han contestado pero yo quiero ir un poco atrás usted es de Salina entiendo que es nacida y criada en Salina o no sí sí usted conoce a la familia de Guillermo Godró Marrero es una familia que incluso tuvo un alcalde Taslio Godró usted conoce esa familia sí conozco a la familia usted sabe que cuál es la participación de esa familia hoy todavía venden participaciones como un proindiviso allí en las mareas no he tenido comunicación con ellos en años así que no le sabría decir eso ok pero usted usted conoció a Guillermo Godró Marrero sí al difunto licenciado sí de hecho con él tuvimos la oportunidad de presidió el carnaval a ver muchos años y lo coordinábamos y tuvimos la oportunidad de desarrollar ese tipo de actividad cultural en Salina pero usted no era alcaldesa no era alcaldesa pero pero sí trabajaba en el municipio y coordinábamos las actividades o sea que para usted esto no es nuevo usted sabía que Guillermo Godró era la persona que había empezado a vender esas participaciones de esa finca una de las fincas porque son dos fincas bueno en esa época no o sea yo que él fuera el que estuviera vendiendo eso es como parte de la investigación y en la medida en que cuando se hizo el primer CECI de CISTE en el año 2015 que se trabajó cuando estaba la secretaria Carmen Guerrero sí salió a la luz el nombre de Guillermo Godró pero antes de eso no tenía conocimiento de cuáles eran las propiedades del licenciado o qué transacciones hacía de hecho la persona que en aquel momento se le identificó como Guillermo Godró no es obviamente la persona que vendió porque esa persona ya había sido asesinada en el 2006 alcaldesa allí está nosotros hemos ido el pasado lunes a las mareas es evidente y usted fue ayer entiendo que usted estaba en la vista es evidente el relleno es evidente la quema de mangle y esa no es esa área esa faja donde están las 21 vamos a llamar los terrenos en desarrollo porque ya hay residencia pero hay muchos parques trailers etc esa área no es de personas que residen ni residentes de Salinas usted me corrige eso es correcto ¿cuál es la posición suya hoy después de haber visto y y ha consumido mayor información de lo que dice la historia desde el primer momento en que estas personas adquirieron fincas y más tarde vendieron estas participaciones usted va a ir hasta las últimas consecuencias para sacar a los que estén hayan desarrollado ilegalmente allí ¿cuál es la posición del municipio hoy? ¿usted se refiere dentro de la reserva o en todo el camino al indio? no, no estamos claros que hay unas residencias que están legalmente establecidas allí solamente el departamento de recursos naturales ha identificado por lo menos de 21 a 29 no está muy claro pero desarrollos ilegales en el área de la reserva podría haber hasta 29 ok bueno pues definitivamente lo que he dicho públicamente todas las personas que invadieron en el área de la reserva la petición es número uno de salvo si incumplieron no se verá a qué ley se haría referencia y se les tiene que multar que se les multe y obviamente que también paguen por la mitigación y el daño que ocasionaron allí le ha dicho el departamento de recursos naturales si hay comunicación que hay una investigación o un contrato ya para manejar ese asunto en las mareas con el bufete López Homero González López Adame bueno el pasado secretario había hecho unas expresiones en octubre del año pasado sobre esto no había dicho quién era el abogado la firma de abogado pero entiendo que verá con la intervención del departamento de justicia en este caso lo estará trabajando el departamento de justicia ¿alguien se ha comunicado con usted de justicia de recursos naturales? nadie nosotros no hemos sido aquí hay un plan desde que se publicó el informe de la NOA aquí se hizo un plan administrativo de la reserva para atender este asunto y otros asuntos y nosotros nunca hemos sido incluidos en el plan nunca fuimos incluidos en el plan administrativo a pesar de todo lo que ha estado sucediendo ahora no hemos sido tampoco invitados a una sola reunión nosotros no hemos sido parte del proceso y de las reuniones interagenciales que el gobierno está dando ahora en el año 2014 nosotros expresamos al departamento de recursos naturales y la legislatura aprobó una resolución porque el municipio tenía interés de comanejar la reserva sin embargo ese comanejo se firmó con una organización sin fines de lucro que de hecho tiene base comunitaria aquí en Salinas y ese acuerdo todavía está vigente ese comanejo no se le dio al municipio se firmó con una entidad y nosotros desde un primer momento que asumimos la responsabilidad del municipio queríamos ser parte de la reserva ¿quiénes son? o sea ¿cómo se llama la organización? la organización se llama Idebajo Idebajo para facilitar el trabajo de esa organización que han hecho muchísimas iniciativas comunitarias principalmente en la zona este de Salinas nosotros le proveímos un espacio que todavía tiene sede allí a unos pasos de las oficinas de Jovan Air y ellos están allí presentes entiendo que ellos no tan solo han desarrollado muchas iniciativas comunitarias sino que tienen integrantes conocedores en el ámbito ambiental así que entiendo que también pudieran aportar a la discusión y pueden tener información también relevante Alcaldesa esto se está repitiendo esta experiencia que ha salido a la luz a través de la investigación sobre este tipo de desarrollos ilegales zona marítimo terrestre redesarrollos de nuestras costas se está repitiendo a través de todo Puerto Rico son 46 municipios costeros en el país ¿cuál es el aprendizaje que usted tiene si alguno a partir de estas tres semanas de fuego y que parece que no se va a acabar sobre lo que está ocurriendo en las mareas ¿cuál debería ser para usted si es que la ha tenido o su administración lo que debe ocurrir de aquí en adelante para proteger esas zonas que los van a proteger incluso como dicen los científicos de la posibilidad que el huracán o la tormenta les haga más daño porque los mangles precisamente y esos humedales son protección para lo que puede pasar con las mareas de manera inmediata más allá obviamente de completar el proceso de desalojo y de comenzar la mitigación en el área el departamento de recursos naturales tiene que tomar acciones administrativas número uno añadiendo más personal al cuerpo de vigilantes en esta zona aquí solamente contamos con ocho vigilantes para vigilar desde salinas hasta patillas formar los callos y en tierra en turnos 24-7 eso es imposible para ellos número uno número dos tienen que establecer personal fijo 24-7 para monitorear la reserva eso no existe tampoco número tres tienen que reestructurar o fortalecer la división legal del departamento porque aquí las intervenciones por parte del cuerpo de vigilantes están hechas muchas investigaciones avanzadas pero no prosperaron o no le dieron continuidad en la división legal no creo que la división legal tenga el personal suficiente para atender la gran cantidad de querellas que se reportan y que necesitan que se actúen de forma rápida eso lo tiene que hacer el departamento número cuatro yo entiendo que hay que revisar la ley que autoriza los profesionales autorizados en Puerto Rico los profesionales autorizados son personas independientes que pueden evaluar y aprobar casos sin que pasen por un criterio gubernamental o por un escrutinio gubernamental estamos hablando de la aprobación si le estoy hablando de la ley de permiso eso se tiene que revisar verdad yo yo no sé pero creo que muchas personas coincidirían en que esa figura se debe reconsiderar si debe seguir existiendo o no la figura del profesional autorizado esto es algo que quizás requiera legislación pero es algo que no se puede pasar por alto en el tema de los permisos también aquí el esquema que se ha dado es falsificación de permisos de la OPE documentos alterados de la OPE esos documentos esto es algo más técnico pero los documentos de la OPE como son documentos que las personas no pueden acceder de forma digital sin ningún tipo de seguridad o sin ningún tipo de código o sin ningún tipo de encriptado que el documento no puede ser falsificado de forma rápida ese es el problema que estamos viendo y el propio se ha reseñado que eso no está pasando únicamente en Salinas esto está pasando en diferentes lugares que las personas pueden alterar de forma rápida un documento en PDF y eso fue el esquema que utilizaron aquí ¿Aprendió el municipio que tiene que ser más asertivo en la defensa de sus zonas marítimo terrestres? Bueno siempre hay espacio para mejorar y siempre hay espacio para hacer más ¿verdad? Pero nosotros tenemos una función administrativa y nosotros la cumplimos Alcaldesa le agradezco que haya tenido espacio para conversar con nosotros está la diáspora bien pendiente y usted sabe que usted tiene mucha gente fuera de Puerto Rico que siempre está pendiente a sus pueblos la última pregunta sería en torno a cuál es esa población flotante que usted tiene por obviamente tener estos espacios de playa donde la gente va a participar y ahora que es Semana Santa me imagino que hacen lo propio ¿cuál es esa población flotante si usted la tiene en estimado? la población flotante de Salinas la población flotante dependiendo el fin de semana y las actividades que se realizan ronda entre puede rondar desde 5.000 hasta 15.000 personas por ejemplo cuando hay actividades en las Salinas Speedway pues esos son los fines de semana con mayor población flotante cuando no hay el albergo olímpico que esperamos ver a que se pueda reactivar pronto es una atracción que desde que opera en aproximadamente 4 meses atrae sobre 250.000 personas solamente para el área de los parques o sea que en la medida en que se van activando diferentes atracciones eventos y actividades pues esa población puede variar puede variar bueno pues muchas gracias siempre cuando usted entienda que tiene algo que compartir con nosotros podemos conversar nosotros aquí conversamos y es básicamente lo que pretendemos porque entendemos que el pueblo tiene derecho a saber y ustedes obviamente a plantear sus posiciones y que el pueblo decida muchas gracias alcaldesa a la orden siempre bueno yo creo que que la alcaldesa de Salinas tiene una posición o una estrategia de establecer que ella le dijo al departamento de recursos naturales me parece que está claro que hasta ahí llegó me parece que está claro que pensaron que esto nunca se iba a saber que nunca iba a haber un reconocimiento incluso de las propias comunidades de que tenían que tratar de salvar sus espacios sobre todo costeros y que como no se hacía yo hablaba ayer de por qué la gente posiblemente no estaba mirando para Salinas ahí tienen el pueblo de Salinas con un ingreso per cápita de 7 mil dólares 29 mil personas residen allí y yo creo que parte de lo que es claro en este proceso de investigación es que las agencias estatales no hicieron nada las agencias de el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico no hizo nada no hicieron nada obviamente la administración municipal antes del 2013 que estaba en manos del partido nuevo progresista hoy el exalcalde es el director de AMSCA cómo olvidarlo fue representante igualmente no hicieron nada y obviamente la alcaldesa de Salinas se limitó a decirle al departamento de recursos naturales yo creo que aquí todo el mundo está haciendo esto no no es mío no es mío no es mía la culpa yo creo que la responsabilidad definitivamente como dice Melba Serra Melba Serra pasar la papa todo el mundo se pasó la papa caliente y nadie la quiso en sus manos y aquí estamos y aquí llegamos es interesante el doctor Mateo gracias don Norma Rodríguez cómo olvidar al doctor Mateo que hasta en un lío se metió con el chofer de Carlos Romero Barceló nunca me voy a olvidar del doctor Mateo yo creo que está bien claro y que las audiencias están escuchando de manos de los que están de frente a esta controversia cuáles son sus posiciones yo creo que está clarísimo con lo que vimos ayer en esa vista pública que hay mucho por hacer y lo único que quieren algunos es el media tour es el el pantallaje que yo creo que ya la gente no se lo compra yo creo que la información está ahí fíjense que la alcaldesa estuvo disponible habló con nosotros estuvimos detrás de ella un rato pero bueno nos contestó ahí están sus posiciones habló claramente de cuál es el conocimiento que tiene de esa familia Godró y yo quisiera que no nos olvidemos de quiénes son los protagonistas porque es importante establecer que aquí hay una gente que desde los años 70 estaba haciendo gestiones para que ese sector del camino del indio que es el área que está más comprometida con la reserva en efecto se vendieran unas participaciones y empezaran a desarrollar allí el problema no es si invadieron o no para mí en este momento porque no tengo evidencia de que allí haya invasores lo que hay son personas que compraron participaciones en esa figura que sabemos que es parte del truco y desarrollaron cuando no podían desarrollar ese es el torio que tiene ahora el municipio y si la responsabilidad también es del municipio ahí está lo que dice la alcaldesa de Salinas y entonces yo quedé en dar la última el último redondear lo que estábamos hablando sobre el apagón mire a esta hora nadie puede decir que pasó que todavía tenemos un millón de personas en todo Puerto Rico un millón de cuentas perdón sin servicio de energía increíble yo quiero que escuchen lo que dijo Noelia García Bardales cuando la compañera Maricarmen Rivera le preguntó si el gobernador de Puerto Rico iba a salir de España donde está vendiendo a Puerto Rico como destino de jubilación para las personas jubilarse pero sobre todo como destino de inversión y está allí con Manuel Sidre y está allí con Omar Marrero secretario del departamento de estado en un momento en que el apagón de abril del 2022 deja la posibilidad de que los comercios no puedan trabajar hoy incluida la empresa pública porque no hay servicio de energía eléctrica en este momento vamos a escuchar lo que dijo la secretaria de la gobernación Noelia García Bardales y Josué Colón uno sobre la posibilidad de hasta cuando vamos a estar sin servicio de energía y la otra gestionando la excusa de por qué el gobernador no va a regresar al país a pesar de esta emergencia de apagón La mayoría de los clientes va a tener luz antes que termine el día de hoy eso a menos que ocurra algún evento inesperado pero de la manera que estamos sincronizando tanto las líneas de transmisión y distribución como las unidades generatrices en este momento que estamos hablando nos va a permitir energizar la mayoría de los clientes durante el día de hoy Quisiera saber cuándo regresa el gobernador y si va a adelantar su regreso a la isla Gracias El gobernador continúa en España de ser necesario el estar aquí a la brevedad posible por lo pronto la tecnología nos ayuda a que él ejerza su trabajo independientemente de su geografía ¿Cuándo regresa? Viaje entiendo que está programado para regresar el lunes pero si es necesario adelantarse ¿se hará? El gobernador está en España y por lo pronto la tecnología lo deja trabajar desde allá cuando esas son las contestaciones de una secretaria de la gobernación sabemos por dónde van los tiros con la administración de gobierno y en términos de José Luis de José Colón ¿Cómo es que la mayoría sin decir número de los abonados van a tener energía eléctrica hoy? pero si es que Kevin Acevedo no dijo el vicepresidente de Luma que eso era lo que iba a ocurrir que no se sabe si lo que dice uno está de acuerdo con lo que dice el otro que Kevin Acevedo dijera que todavía no saben qué fue lo que pasó y que a este momento no pueden decir si incluso hasta 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 mañana no va a haber servicio de energía y mientras y mientras las personas no saben si va a haber eh eh trabajo en el servicio público se canceló y se fueron incluso las clases a nivel virtual Lourdes dice que estuvo 14 horas sin Lourdes nosotros llevamos 15, 16 en Atorrey y todavía no hay servicio pero siempre digo vale el resto de la isla el centro de la isla donde están las personas de edad avanzada que están encamadas el centro de la isla de nuestras comunidades más pobres que pasa nadie mira para el lado como siempre nadie mira para allá como siempre digo porque el metrocentrismo nos mata donde está la gente mirando incluso para Salinas escucharon lo que dijo la alcaldesa con relación al servicio de energía mejoró la comunicación pero el sistema sigue en las mismas sin agua en el área centro-oeste dice Yaris Delgado gracias porque escucharon también se va el servicio de energía y como todavía hay plantas que manejan con plantas eléctricas de autoridad de acueductos pues la gente tampoco tiene agua ¿qué hacemos con ello? nadie pudo contestar el gobernador interino leyendo todo el tiempo no podía ni presentar tranquilamente y relajadamente al vicepresidente de Luma tenía que leer increíble Las Marías condición crítica de viejitos chequeen el programa amo de plenitud Puerto Rico gracias por ese comentario de Las Marías imagínate tú Ángel Sobrino dice destino de jubilación este vive en la Alalandia jubilados de allá viven mejor que acá con tantos millones y a donde fueron a parar dice Alberto Ramos a esta hora nosotros nos tenemos que ir vamos a tratar de apagar todo para ver si podemos volver a las 5 de la tarde si no volvemos desde el celular pero a las 5 de la tarde va a haber programa fíjense como el secretario del departamento de educación está ahí mire orondo y me dicen que parte de lo que denuncia esta semana que espero poder mañana hablar sobre eso la senadora María de Lourdes Santiago del partido independentista es que los libros no son importantes para el sistema de educación desde un informe o una una un discurso que dio una presentación que dio en una vista pública del departamento de educación con relación a los libros para los ciegos en el departamento ok muchos hospitales sin electricidad con tanta ayuda que se le dio a cargar los celulares se me está agotando la batería buen provecho para todos buen provecho espero que la estén pasando no tan mal pero bueno esperemos que la luz el servicio le llegue a todo el mundo y que podamos seguir nosotros vamos a hacer lo propio vamos a seguir investigando hasta donde nos llegue la batería como dice Yaris gracias cuando este país va a sacar a palo a esta sabandilla dice Deb Hearn sabotaje incidental de parte del propio gobierno no sabemos no se olvide que están con nosotros siempre Buen Vecino Café las cooperativas Abraham Rosa Vega Alta Coop la cooperativa Manuel Sedón Andía y Juana Díaz Coop vayan a bonitarradio.net programen su donativo importante no se olvide que de eso intentamos vivir además del trabajo excelente que está haciendo Marni Ferrer con la propuesta de ventas y mercadeo de Bonitas Radio sus marcas deben estar aquí con el periodismo independiente y el periodismo de credibilidad seguimos nos vemos a las 5 que la pasen bien